Yo he decidido crear, para coordinar esta acción, aquí al lado mío, el viceministerio. Aquí lo han llamado. Yo lo estaba llamando de otra forma, camarada. Déjeme informarle. Déjeme informarle. Déjeme informarle a este hijo de Chávez, mayor general de nuestro ejército. Un aplauso a este hombre que está todo el día dedicado al trabajo. De verdad, hay que seguir así, de verdad. Atento al trabajo, con disciplina y con honestidad. Y cumpliendo permanentemente, cumpliendo con todas las órdenes, orientaciones, exigencias que tenemos. Por eso he decidido crear el despacho del viceministro, y lo he llamado así en honor a nuestro comandante Chávez y a nuestro Bolívar. El viceministerio para la suprema felicidad social del pueblo venezolano. Un viceministerio de coordinación de estas misiones, grandes misiones presidenciales, que tendrá el objetivo de la suprema felicidad social. Ir a atender a los compatriotas con discapacidad. Ir a atender a los compatriotas que están en la calle. Ir a atender a nuestros viejitos y viejitas. A nuestros niños y niñas. Ir a atender lo más sublime, lo más sensible, lo más delicado, lo más amado, para un ser que se dice revolucionario. Que se asume como cristiano, bolivariano y chavista. He designado al doctor Rafael Ríos como viceministro para la suprema felicidad social. Y le deseo todo el éxito, compañero. Este compañero yo lo conocí desde la constituyente. Es responsable en buena parte de la redacción de los artículos que ustedes ven en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Junto a nuestro compañero también médico, Alviares, el doctor Alviares. Julio César Alviares, querido compatriota del 23 de enero. Médico del comandante Chávez cuando andamos por la calle comiendo pan con cambur. Él era más sano y más feliz. Y también con el doctor que es adecuado, pero es un hombre que sabe, ¿te acuerdas? Y también con el doctor que es un hombre que sabe, ¿te acuerdas? Y también con el doctor que es un hombre que sabe.